Y hola gente que tal como estamos bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya se este videito se lo tenia prometido desde hace pues unas cuantas semanas Quizá dos meses, un mes y medio, un mes no me acuerdo Si exactamente, volvio preguntas y respuestas de Slendy Empezamos Y ahora si gente comenzamos que tal como estan Ya despues de esta intro maravillosa Este volvio preguntas a Slendy Hicieron sus preguntas todas las que pudieron Venga la primera pregunta Vamos a ver Que dice Uy va, uy va Se la voy a poner aqui enfrente porque la verdad es que estoy un poquito nervioso La primera pregunta dice Brawl Stars o Clash Royale Uff Esta preguntita la verdad es que me deja un poquito Desconcertado ya que Ambos juegos me tratan de la misma manera Y yo a ellos igualmente La verdad porque Es que ambos juegos Le voy a poner un ejemplo Estamos Dale, dale Ojo el arremoto Ojo que el arremoto Uy va hombre Estoy yo contra los dos No, que no tonto Que no la tienen ellos No le llego hombre No Ok Aquí vamos de nuevo Espero que este jueguito no me trate tan mal Uy va Esto se esta poniendo un poquito tenso Me la va a empezar a tirar asi No maldicio Totalmente tengo que hacer mucho daño Tiene demasiada porqueria Me la va a tirar a barriles Puchando Seguimos pushando Me encanta Quitamos esta trufa Sufa Las trufas Su puta madre No Puta madre Ok Y ahora después de esos Claros ejemplos La verdad Dejen de decirles que Entre Clash Royale Y Brow Stars Los quiero a los dos como igual Esta preguntita Que dice Esta esta un poquito picante Si no fuera simp De Miku De quien mas seria simp Uff Por ejemplo Si no fuera Miku Quien seria Seria Yo estaba en duda asi Entre Fubuki De One Punch Man Me imagino que la has de conocer Si no que es una imagen Ella podría ser una Bueno Mas o menos Tenia la idea De que si no fuera ella Es la que actualmente Es la waffle de muchos Ah es Comisan Esa Esa waffle Esa waffle Esa era una de las tantas Que Que pues no me traía loco Pero si así dejabas en duda De que puta Es que esa waffle Es Vamos La leche Ok Siguiente pregunta Desde cuando Seguis o ves goto Boom Y era Cuando empezó la Es que yo antes Ni siquiera veía anime Viejo Yo No me consideraba aquí Full otaku Pero osea si Si me gustaba el anime Tampoco soy aquí Exagerado Pero Osea simplemente Algún día Un amiguito mío Me dijo Oye ya viste la nueva Waifu esta Y yo le dije Viejo De que me estabas hablando Y entonces me enseñó Es esta que lleva audífonos Me dice No me acuerdo de como se llama Así me dijo No me acuerdo de como se llama El El anime Pero luego te lo paso Y de repente empecé a ver Por youtube Muchas Muchas imágenes De a quien prefieres A que waifu prefieres Y entre ellas Siempre salía Miku Y decía yo Caray Y esta quien es Pues me metí a buscar El anime Yo me acuerdo que Mi compañero me había dicho Este trata de tal 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 Y siempre Abusan del prota ¿No? Pues bueno Lo vi Igual si es que Nada más viéndola Viendo el capítulo 2 Creo Es donde se le da Más relevancia a ella La vi y dije Señor Gracias por este Anime tan hermoso Y precioso Y ojalá digan a ella Ya Esa Esa fue Mi respuesta Y esa seductiva voz Uy hermanito Si es que Si supieras Tengo Mira Tengo la edad De 18 añitos Tengo 18 añitos El 27 de febrero Cumplo 19 ya Pero como les decía Y esa seductiva voz Hermanito Tengo 18 años Y créeme que Desde los 15 Por lo menos 15 16 No Me cambia la voz Ojalá y cuando Diga Uno Tengas 21 años 20 años Ya la voz Se me haga un poquito Más gruesa Pero es que así La verdad Estoy Cagadísimo Siguiente pregunta Leche con cereal O cereal con leche Ok Creo que no queda Otra forma De contestarte Esta pregunta Más que Esta Ok Ahora si Tapamos un poquito Aquí las cosas Para que Ocultar mi identidad ¿No? Pero Respondiendo a tu pregunta Crack Leche Cereal Y cereal Ahora si Listo Cereal Leche Papu Uy va Eh Puta madre Publicidad Donde sea Leche Y plata Cucharita Obviamente Leche O cereal Abrimos el cereal Lo sacas En puño Y luego Como putísimo Fervo Puta madre Y luego Como putísimo Fervo Vale la leche Y la viertes En tu platito Mmm Desayuno Perfecto Continuamos Ok Una vez ya contestada Esa pregunta Podemos continuar Con la siguiente Que dice Es que Perdónenme Porque estoy aquí Al mismo tiempo Jugando Y estoy al mismo tiempo Leyendo las Preguntitas Es pregunta Diza Dizzy O Marvel Uy hermanito Aquí me la estás poniendo Un poco difícil Y también Porque empezó a llover Donde vivo Es que mira Yo soy Muy fan De Batman Para mí Para mí en Dizzy No hay mejor Héroe que Batman Así que Eso es un plus Por lo menos Para mí De Dizzy Siempre Siempre El que tiene El as bajo la manga Es Batman Y si no lo tiene Lo busca Es un héroe Que vamos Te deja así Sin palabras Aunque él mismo No se considera héroe Pero Es que lo es Para mí El mejor Dizzy Y si tuviera poderes Fue el más poderoso Eso es que Lo nerfaron completamente Y aún así Es el mejor Y de Marvel Me gusta Demasiado Iron Man Iron Man Para mí es Mi héroe Vamos Pero es que No solamente Por sus armaduras Sino que siempre Se va actualizando Siempre 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 Destaca Por algo Siempre es el héroe Favorito de todos Pero Tampoco He dicho que es Full mi favorito Si les digo Quien es mi favorito Siempre He tenido Esa sensación De que Iron Man No lo es todo Sino más bien Este Lo es Wolverine Puta viejo Dirán muchos Yo me acuerdo que decían mucho Es que es un héroe Muy sobrevalorado No Es que hermano Es un héroe Aparte de emblemático Siempre Es un superviviente Siempre Ha sido aquí El que destaca De alguna forma Y su Si es que en las películas Siempre destaca Viejo Siempre tiene Esos poderes De sanación Que la verdad Aquí no le gustaría tener Y es que Aunque sea un héroe Que se hace daño A sí mismo En ciertas ocasiones Pues es que No deja de ser De los mejores Por así decirlo De los mejores Héroes De Marvel Para mí Él es mi favorito Yo quisiera tener Sus poderes Aunque Iron Man tal vez Le gane De alguna De alguna Otra forma Entonces Si tu pregunta es Marvel Lo dice Yo decido Marvel Pero aún así No dejo de querer A Batman Siguiente pregunta Y creo que como última Ya se las puedo contestar Y como te hiciste Sim de Miku Uy hermanito Es que Como me hice Sim de ella Y Es muy complicado Hermano Porque Siéndote sincero Nunca me esperaba Que esa fuera La que me gustara De hecho Yo me sentía Más atraído Incluso por ¿Cómo se llama ella? Itsuki Y ojo Para mí Ella era La ganadora Desde el principio Y dije Hombre si es que ¿Cómo se lleva? ¿Cómo coordina con él? ¿Cómo ¿Cómo se platica? ¿Cómo discuten? Etcétera Etcétera ¿No? Si vieras tú Cómo se lleva con él Güey Yo dije Esta Es No busco Otra Waifu En mi vida Viendo a Miku Lo tímida que es Sus audífonos ¿Cómo se viste? ¿Cómo es su voz? Yo admiro mucho La que hace Su voz La verdad Me encanta Pero como les decía Para mí No hubo otra Desde ese momento No hubo otra Es ella Dije Sus ojos Su cara Y en esta segunda temporada Hermano Me quedé Clavadísimo Soy un raro ¿No? No No sé lo que es vivir Actualmente Aún estoy En busca De mi futuro Todavía no conozco Lo que es Estar con alguien Pero En fin de cuentas Créanme que la verdad Así como Yo sé que a muchos También les gustaría Así como se los digo Si ella existiera No hubiera otra persona Por lo menos En mi vida Que no fuera ella Vierta Como serle infiel A un personaje Así Y como Como vas a dejar De lado Así un personaje Me deja sin palabras Estas han sido Todas las preguntas Espero Con mucha Con mucha Mucha felicidad Esta vez Que hagan Muchas más preguntas Muchísimas más preguntas Y que Estén apoyando Demasiado el canal Me encanta gente Me encanta mucho Saber que A ustedes Como Nuestra comunidad Estén apoyando Demasiado el canal Y todo Todo lo que comentan Todo Me encanta Me encanta muchísimo La verdad es que Es que vamos Ustedes se quedan En mi primer lugar Y es que la verdad Es que últimamente No estamos tampoco Subiendo muchos Suscriptores Yo me imagino Que pues También nuestro contenido No es lo mejor del mundo Y nadie le interesa Pero A los que si La verdad es que Muchísimas gracias No me queda más Que decirles que Suscríbanse Y Y apóyennos mucho La verdad Nosotros vamos a seguir Aquí subiendo videitos Próximamente Quizá no tantos A veces Porque a veces Si se nos va La wea Porque Estamos ocupados Uno trabaja Otro estudia Entonces Shadow y yo Aquí estamos Echándole todos los kilos Así que nada Gente Sin más Me despido Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Slender Stacks Es eterno Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!